y pues bueno mis queridos y extraordinarios amigos de las redes sociales dice un dicho que un hombre bien nacido es un hombre bien agradecido y yo estoy muy agradecido con dios con la vida con todo lo bueno que me ha sucedido y pues bueno le he venido comentando cada dos meses de lo que me sucedió con esta empresa de solarmec que pues bueno yo pagaba aquí elevadas cifras de consumo de luz eléctrica y pues bueno la comisión federal de electricidad no perdona y pues la verdad yo estaba muy desesperado un amigo me recomendó solarmec se me hizo un poquito caro al principio pero pues bueno me explicaron que con el tiempo que en menos de un año pues lo que se paga por el equipo queda es saldado y pues bueno yo pagaba por un recibo llegué a pagar en una ocasión que me fui a la unión americana y quedaron unos amigos que venían del df aquí en la casa y pues bueno tuvieron utilizando el aire acondicionado y pues bueno cuando regresé al bimestre me llegó de 25 mil pesos el recibo de luz y pues bueno y ya lo normal que yo pagaba eran cinco de uno o cuatro de uno tres del otro el chiste que yo estaba pagando siete mil pesos bimestrales por el consumo de energía eléctrica y pues bueno vinieron me pusieron los paneles y la verdad yo quedé muy contento muy agradecido con dios después de dios con esta empresa solarmec orgullosamente guerrerenses guerrerenses y pues bueno los paneles no son para cuando se va la luz tú vas a seguir teniendo luz no estos son para ahorrar energía eléctrica y pues bueno aquí está miren la fecha esta es la fecha de para pagar al 23 de noviembre 23 de noviembre aquí está y pues bueno este recibo que antes me llegaba de siete mil pesos de cinco mil hoy me llegó de doscientos veintisiete pesos ahí está doscientos veintisiete pesos aquí está doscientos veintisiete pesos ella mayella una verdadera bendición y el otro miren nada más el que me llegaba de tres mil pesos este me llegó de cincuenta y tres pesos cincuenta y tres pesos así es que si usted tiene alguna tortillería si tiene alguna empresa donde le esté llegando claro pues no dude llamar a solarmec yo la verdad estoy muy contento muy agradecido platique con ellos si usted los quiere encontrar pues bueno busque su página es arroba solarmec y la verdad no se va a arrepentir con estos paneles solares y pues bueno ahorita es el inicio ellos me prometieron que después la comisión federal de electricidad me va a deber energía eléctrica a mí porque la energía que captan los paneles solares del sol la que tú no ocupas la mandan a la comisión federal de electricidad y después la comisión federal de electricidad te sale debiendo a ti gracias a solarmec gracias a todo el equipo de solarmec porque se hicieron muy buenos amigos míos después de que vinieron a instalar los paneles gracias que dios me los bendiga y pues bueno no dude yo los recomiendo ampli y llanamente hasta ahorita yo estoy muy muy contento que dios les bendiga ella mayella gracias a todos